Mareo, que mareo, que mareo, que mareo, que mareo siento Ahora que estoy de nuevo, de cerca, de cerca, de momento ¡Ey, enfermero! Con gelosina que estoy lleno o puedo ¡Ey, enfermero! Que la chocando y mira que nada queco O que mareo, que mareo, que mareo siento O que mareo, que mareo, que mareo siento ¡Bienvenido! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y un día apareció vecino Mira tu pepa me va a escuchar Que como tú sigas este ritmo Con novio te va a tener tu que en el busca Llévame Tu rapa donde quieras que sale No quiero chasar de esa Quiero saber lo que me tiene ¡Ah, ah, ah! Aunque tan grosso en el café ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh! A poco tiempo me llevo al alza ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh! Y con dos novios tuve que ganar Digo esto porque mi suegra Cuando hay ruido me abre la puerta Y aunque siempre estamos aleta Me coge con la mano en la fiesta A los seis meses de Peña ¡Wee! 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 Y me dijo muy gracioso Que ya está el juego de coro ¡Cómo no me llora entonces! Va a tener que aguantar Porque en vez de darle un niño Le voy a dar un menor a Pero no crea que todo esto es la realidad Porque nosotras respetamos la maternidad Y dar a luz a un niño A una madre señora Por eso no debemos quedar a la vida Ya nos vamos recordándole De mi vida Solo un tema para así poder De la gana Pero una dejas De ver las amaras Y no le hace falta Corir pa' buscar Ya nos vamos para el final Volveré No, solo No, canta No, 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 no